para financiar la campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue Marcelo Ebrard quien dio más dinero, que el mayor saqueo vino del Distrito Federal. La pregunta del millón es, ¿y las pruebas? No hay pruebas, güeyes, no hay pruebas. Las pruebas están enfrente de ti, pero si no las quieres ver, pues no hay. No va a haber un documento, como dijo la autora del libro, que nada más hay un cheque de 300 millones que le dio el PRD a Andrés Manuel López Obrador, se gastaron 150 millones y los otros 150 millones, pues nadie supo. Eso es lo único que hay, pero lo demás es cash. Por eso se llama cash, contado, el rey del billete, porque todo lo escondió. No, este hombre desde el, dicen que pensó a tapar pozos petroleros allá, este güey. Siempre estuvo escondiendo el dinero y fue muy hábil para esconder el dinero. No hay pruebas. La única prueba es que la estás viendo. No es posible que si alguien no trabaja y se está manteniendo, está manteniendo su familia, está gastando dinero. Si no trabaja, ¿dónde? ¿Cómo está gastando dinero? Amigos, que cada vez que un share o ustedes les digan no hay pruebas, la respuesta es, entonces, ¿cómo gastaba dinero el presidente, el peje lagarto? ¿De dónde sacaba dinero para gastar? No es posible que si una persona, sabes que no trabaja, nunca ha trabajado en su vida, pero siempre está gastando dinero. ¿Quién se lo da? ¿De dónde lo saca? Esa es la pregunta. Nada más es ver de dónde lo saca. Y las pruebas están que cuando llegó Andrés Manuel López a la presidencia, siempre ese grupito, siempre ese grupito que traía. Y lo más, la prueba más candente, la prueba más convincente que uno puede ver es la del metro, de la línea 12 del metro. Yo siempre se los dije que del metro se desvió dinero para la campaña del peje lagarto. Esas muertes y ese descarregimiento de la línea 12 del metro, esa caída del tren, esas son muertes sobre las espaldas de Marcelo Ebrard y del peje lagarto. De esos güeyes son. De ahí se desvió todo el dinero. Todos los que le dieron dinero, cuando andas en una campaña y te ayudan a hacer algo, lo que sea, cuando llegas a la cumbre, o te ayudan a subir una montaña, lo que sea, cuando llegas a la cumbre, te los traes, los mencionas. Entonces, ¿por qué el Butler no lo pueden investigar? Salió ahí todo lo de las casas, el reportaje de Lore, no lo pueden investigar. El Mario Delgado no ganó la candidatura de Morena. ¿Por qué se la dieron? Pues claro, esos son los que llegaban el billete. Y ahí están las pruebas. Ahí están las pruebas, pero no las quieren ver. Y luego dicen, aparte de eso, están las pruebas de los videos de Pío López y Martinazo. ¿Cómo no las pueden ver las pruebas ahí? Que dice el Martín, dice, este dinero es de mi hermano, es para mi hermano. Entonces, es que no las quieren ver. A estos güeyes de Sin Censura, les puedes mostrar todas las pruebas que quieras, pero no las van a ver. No las van a ver porque no las quieren ver. El hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que fue Marcelo Ebrard quien dio más dinero. Que el mayor saqueo vino del Distrito Federal. La pregunta del millón es, ¿y las pruebas? ¿O las vamos a hacer al estilo? Y las pruebas, ¿cómo ven estos güeyes? Y las pruebas. La fábrica de chocolate, con inferencias, una investigación que también dio a conocer Carmen Aristey, o la de la Casa Gris, que terminó siendo desmentida por todos lados, por donde vivía el hijo mayor del presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, fíjate, nada más para que quede claro. Yo, obviamente, tengo mis diferencias con Julio Astillero, pero creo que Julio le pega duro y en la cabeza al clavo. Dice Julio hace unos minutos, mi opinión es que no fue convincente Elena Chávez en la entrevista de radio. Abundó en el discurso político contra Andrés Manuel López Obrador y su equipo y se escudó equivocamente en pedir que le crean, que compren el libro y que juzguen lo ahí planteado. Dice, el libro, el rey del cash, por lo que su autora dijo hoy en entrevista de radio, es también el libro del cash. Nada en firme. Lo único efectivo sería la palabra de la escritora. Opiniones, apuntes personales y versiones de opositores Andrés Manuel López Obrador. Esperemos, dice, que muestre pruebas firmes. Esperemos que muestre pruebas firmes. Con eso se la van a querer sacar a estos güeyes. Con esto se la van a querer sacar, pero esta no se la van a sacar. Está pero bien hundido en el pantano. Este güey pato, este ganso blanco, ya está, está enlodado, ya está aprieto, ya está quedado ahí. Los únicos que tienen la paja en la, las que tienen la viga o la paja en el ojo son sus seguidores encandilados. Unos 15 millones, unos 15 millones nada más son. Pero los demás, si no abren los ojos con esto, los demás. No estoy hablando de los encandilados, esos ya están encandilados, esos ya están en el pantano allí. Y van a defender a capa y espada a su diosito. Pero los demás, los demás, es tiempo de abrir los ojos. Y hoy es el día, hoy es el día de salvar a México, amigo. México te necesita. Abre los ojos. Este güey de Obrador es el más corrupto. Este chango que tenemos en Palacio Nacional. Este es el más corrupto de todos los tiempos, de todos los tiempos. Porque ha sabido y supo engañar a millones de mexicanos. Cuando menos los otros no engañaban, se sabía que eran corruptos. Pero este güey, este sí es corrupto. El más corrupto de todos los presidentes de toda la historia de México. El más corrupto de todos los tiempos.